Hola chicos, bueno les cuento un problema que estoy teniendo hace varios días Son las 4 y 10 de la mañana en este momento Y hace varios días que no puedo dormir bien Yo hace una semana más o menos les conté Que yo estaba durmiendo acá en mi cama Y de ahí vi una sombra Una sombra de un humano, literalmente con hombros y cabeza Parado ahí Y me quedé viéndolo Como si fuera una parálise de sueño Pero yo podía moverme y hablar Y estaba ahí parado Y lo quedo viando como por 20 segundos Y de a poco se fue como oyendo Se disolvió Y a partir de ahí Tipo me despierto como 5 veces por noche Como no puedo descansar Y todo el tiempo se escuchan ruidos del closet de acá Y del closet de ahí Y se siente como literalmente Les decía que todas las noches Cuando estoy a punto de acostarme De dormirme Escucho como si alguien caminara por mi cuarto Les voy a mostrar Mi piso es de madera Y si uno Ven como cruje cuando uno camina Y todas las noches escucho como si alguien Caminara por acá Y se va para el closet Y yo estoy despierto Y yo estoy mirando Y veo que no hay nada Y llega un punto que Que ya me empiezo a hacer la cabeza Y de noche me empiezo a despertar Por ruidos Y ya tipo Llega un momento que ya no No descanso Y me cago de miedo O sea No aguanto el miedo de la noche Es horrible Se me ocurrió poner hoy Esta cámara Y esta cámara de allá Que las usé para un video Cuando fui a la casa Esta embrujada En Nueva York En Estados Unidos Así que Voy a dejarlas grabando Toda la noche Pero no saben El miedo que me da Ahora les voy a mostrar Cómo se ven las dos cámaras O sea Les voy a mostrar El post de cada una El post de cada una